Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consumas todo el día fumando hachís Si no me meto nada, nada, casi nada en la nariz Y cómo quieres que no te disfruta tantas cosas de amor Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes que no, que no Vente, oye negra, buena vente, vente negra, vente pa' mi continente A mí lo mismo me dan cuarenta que vente, por eso digo vente pa' acá Oye, vente negra, vente pa' mi continente Negrita buena, te digo vente pa' acá Oye, vente, oye negra, buena vente Vente negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo más, que yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre La tarde pidiendo amor Y en tus manos de uñas verdes Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La tarde pidiendo amor Vente, tarde pidiendo amor Vente negra, vente pa' mi continente Negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consumas Todo el día fumando hachis Y no me meto nada en nada Casi nada en la nariz ¿Y cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor? Oye, si de repente Te digo vente Y tú no vienes que no, que no Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Que te para acá de negra Por eso mismo digo vente Traiste a Nueva, traiste a Yemaya Traiste a Batalá Por eso mismo digo vente Por eso mismo te digo negra Vente pa' acá Por eso mismo digo vente Que te para Barcelona Por eso mismo digo vente Bueno, vamos pa'l sur Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente